Con Marta Alemani en el arco, en la defensa con Anguiano, con Ojeda, Enrique y García. Estarán ahí en el medio campo y también por fuera, Cortés, Cepeda, Morán y Figueroa. Y adelante con Santa María y también Jackie García. Y ahí está el pachuca femenil de Juan Carlos Cacho con Stephanie Barreras. Por lo pronto arranca como titular, tiene pelea para la titularidad en esta temporada. Llegó competencia. Yanely Farías que viene como refuerzo, Mejía, Cortés, Sánchez, también llega Vanessa. Vanessa, Nieto, Campos, Soto, Charlin Corral abarca y campa. Que sea un buen partido. Ahí está el silbatazo de Francia, María González, árbitra central, haciendo la señal más futbolera de las árbitras en todo el mundo. Francia dice juegue, arrancó el partido y tenemos fútbol, ahí está Vanessa Sánchez. ¿Qué podemos decir de Charlin Corral? Que usted no sepa, la gran goleadora del fútbol mexicano que afortunadamente está en la selección. Saca el centro, el remate en dos tiempos. Carla, Nieto, le pega. Y el primer tiro de esquina, Fernando Ceballos a los tres minutos. Veremos si ya con estos seis meses ahora muestra toda su calidad. Aquí en el servicio, ahí está Stephanie Barreras, que tiene competencia, ya lo decíamos, Nat, porque llegó Macharelli. El Pachuca, Yanely con Ania. Guadarras que han venido de otros lados, ¿no? Ania estuvo con Rayadas, Yanely con el América. Vanessa Sánchez con Tijuana. Así es. Churdazo desviado, sin problemas para Marta Alemani. El tiro de esquina de Lía Morán, cortito. Antes el rechazo defensivo, esta es para la arquera en dos tiempos. Ay, Dios mío, ¿dónde queda la bolita? Qué mal me dio la defensa, la pelota y la bota ahí a la arquera, que después se rehace bien y se queda con ella. Si va directo, creo que es más para Charlin, pero bueno. Lo sabe Marta Alemani, 37 minutos, aquí viene Charlin Corral, apunta, dispara, arriba. ¿Cox? Claro. Sí, sí, claro. A mí me encanta Marta Cox. Ah, qué buen balón para Charlin, vamos a ver a la goleadora, desde ahí le pegan a derecha. Tiene la portería en la mente, vamos a ver la reiteración, cómo recibe la pelota inmediatamente. Inmediatamente a probar al lado más lejos de donde estaba Alemani, que se tiende, no iba a llegar nunca. Lamentablemente para Charlin Corral no termina por bajar la pelota. Tienes a tres, número 10, que les quisiera cualquier equipo. Tienen un equipazo. No, hombre, aquí viene una, y ahí viene la otra, y pisa la otra, y luego para la otra. Ah, bueno, las tres tocaron la pelota. Viene Mónica Ocampo, vamos a ver, ya la pide Charlin. Ahí, pelota para Corral, ahora para Jennifer Hermoso, mira la triangulación, con qué nombres. Ahora para Ocampo, el cruzamiento defensivo. Te digo que si sale bien librado Querétaro, me pongo de pie, lo está haciendo bien. Mónica Ocampo con el servicio, la dejó pasar Charlin. Cambios espectaculares del Pachuca, pero ya van 15 minutos, 17 del segundo tiempo, y no ha podido generar una de peligro. Cuidado con esta, buen balón que baja. Ahora sí que bien bajado ese balón, Estefany Barreras. El córner, servicio, Charlin, pisa la pelota, le pega, ¡palo! Iba a ser otro golazo, pero no cae la anotación. Otro servicio, ¡cabezazo! Mira nada más, el control es extraordinario, ¿eh? Y después, ¡ay! Bueno, ahí te va otra trivia chiquita, mi querida Nats. ¿Quién tiene más técnica individual? Charlin Corral, Marta Cox, Jennifer Hermoso o Mónica Ocampo. Ojo con este servicio, ¡cabezazo! ¡Apenas desviado tenía el gol con el que hubiera dado una gran sorpresa a Gallos Femenil. Pues pocas se habían presentado y en esta ocasión, de entrada el servicio es precioso y preciso. Intenta rematar de cabeza. Aquí viene Liz, ya levantó la cara, sacó el servicio, ¡qué bien la bajó! ¡Jennifer Hermoso, Jennifer Hermoso! Y ahí está Marta Alemani, había posición adelantada, pero esta es la jugada más bonita en conjunto de Pachuca. Primero Charlin Corral que mide perfectamente. Charlin Corral, Cox se apoya con Nieto. Al frente, vamos a ver, dentro del área, Jennifer Hermoso, ¡arriba! Esta sí era posición adelantada de Lisbeth Ángeles, ha tenido dos balones dentro del área, Jennifer Hermoso. Que no se encimen, que cada una tome ese rol. ¡Ay, el rebote! Perdón, Nats, pero es que el botecito la estaban dejando. No la dejes ahí al bote, cuando la cancha no está así como... Botecito traicionero, señor. Aquí viene Marta Cox sacando el servicio, el remate no llega, vamos a ver el zurdazo, ¡no cae el gol! Ha tenido buenas oportunidades, tú usas mayormente en balón detenido y en balones largos. ¡Qué buen servicio de Marta Cox! Y luego ahí Aña Mejía, como bien lo destacas, pero gran trabajo de Carla García. A la panameña Cox. ¿Va directo? A ver, aquí viene la panameña Cox y va directo. Tenía muy malas intenciones, Fernando Zavallo. Rayadas llegaba como con cinco bajas por selección. Ah, entonces ya las vamos a prestar. Bueno, vamos a querer dar ese dato. Vamos a ver el contraataque del cuadro pachoqueño de visita, vamos a ver si ya lo pueden hacer. Minuto 83, ya cierra Charlin Corral, Charlin Corral, ¡golazo! ¡Golazo, Charlin Corral! ¡Golazo, Charlin Corral! ¡Tenía razón, Fernando Ceballos! ¡La tercera fue la vencida! ¡Así arranca la liga de MVA MX Femenina en el clausura 20-23! ¡Tenías que ser tú, Charlin Corral! ¡Golazo, Charlin Corral! ¡Golazo de Pachuca! ¡Golazo, Charlin Corral! ¡Golazo, Charlin Corral! ¡Golazo, Charlin Corral! ¡Golazo, Charlin Corral! Gracias.